Hola, hola mi gente bonita, mi gente hermosa, espero que se encuentren muy bien. Voy a preparar unas tostadas con sus frijoles, con jitomate y unos nopalitos. Para preparar todo esto, aquí tengo mis tortillas, miren, son 20 tortillitas. Tengo la mitad de mi cebolla, un diente de ajo, tres jitomates. También tengo queso, crema, mis frijolitos y unos chapulines. Aquí ya tengo mi cazuela, le agregué aceite para que se caliente, para freír las tortillas. Voy a empezar a cortar mi cebolla infinitamente para que se pueda sofreír bien. Miren, así de finito, seguimos con nuestros jitomates. Por supuesto, el ajito no podría faltar en nuestras comidas. Ya se han cocido mis nopalitos, es momento de bajarlos. Los voy a ir a lavar para que se les quite toda la babita que tienen. Esta cazuela la voy a pasar para acá, para que se caliente más rápido el aceite, para freír mis tortillas. También voy a acomodar esta pequeña cazuela aquí para seguir friendo mis ingredientes. Le voy a agregar poquitito de aceite para que se caliente, pueda yo sofreír mi cebolla. Bien caliente mi aceite, es momento de que le agregue yo la cebolla y el ajo. Nada más voy a dejar que se sazone un poquito y después le agrego el jitomate. Miren mi tortillita, mi tostadita bien crujiente, miren. Aquí puse unas servilletitas de papel para que se consuma todo el aceite. Son tortillitas del día de hoy, por eso se doran muy pronto, pero si fueran de ayer nos tardaríamos un poquito más. Aprovechamos que un cliente le pidió al artesano estas tortillas de figuritas cuadradas. Dije, pues bueno, hay que aprovechar y hay que ver cómo salen nuestras tostadas así. Miren, están saliendo bien bonitas. Ya está bien sazonadito todo, es momento de que le agregue yo el jitomate picado. Aprovechamos y listo. Pus de envuelce. Y listo. Aprovechamos elант. Vamos a dejarlo hasta la 니tera. También le voy a agregar poquita sal a mis ingredientes. En término medio es momento de que le agreguen los nopales y ahora sí lo vamos a dejar que se acabe de cocer. Vamos a revolver bien. Seguimos friando nuestras tortillas. Miren calidad de nuestra tortillita, es como si estuviéramos friando unos chucharrones. Ya está bien cocidito, es momento de bajarlo. Voy a probar mis ricas y deliciosas tostaditas. Están mis frijolitos, también por ahí la voy a acompañar con una salsita de tomate. Por ahí está, ahorita les muestro. Seguimos con nuestro quesito. Crema. Salsita de tomate. Poner unos chapulines. Bueno, de mi parte ha sido todo, amigas, amigos. Cuídense mucho, que Diosito me los bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 ¡Gracias!